¡Hola mozicos, mozicas y moziques! En esta ocasión os voy a enseñar algunas de mis obras. De arte gráfico, cuadros, joyería, fotografía y etc. Como he hecho cositas nuevas ya me he perdido en lo que os enseñé en anteriores vídeos y lo que no. Así que lo pongo todo. A ver si os gusta. Bueno, pues espero que os guste mucho. Si no me da igual. Y vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 It's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ah, sometimes you need to go, take a step back, to see the truth around you, from a distance you can tell. Ah, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ah, you and me, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video